Esta semana, hablando del Club de París, la semana anterior, no tuvimos la asamblea, Argentina llevó un acuerdo con el Club de París. Y este acuerdo tiene como hecho central el cumplimiento de una condición que Argentina siempre impuso, que el gobierno siempre impuso para llegar a un acuerdo con el Club de París, que es la no intervención del FMI. La no intervención del FMI está en línea con toda la política de reestructuración de deudas que Argentina ha tenido durante todo el periodo de los gobiernos kirchneristas. Y es lo que permite esta autonomía del FMI que hoy se sigan encarando las políticas de gasto social, ampliando la atención a los sectores populares, y no encarando políticas recesivas en un marco muy complejo que hoy estamos afrontando en la economía argentina y que acá ya se trató. Pero lo cierto es que se sigue sosteniendo las políticas sociales. Se aumentaron las jubilaciones esta semana. Y se diseñaron distintos planes sociales sobre la base de que nosotros no hemos entrado en los acuerdos con el FMI. Esto está soslayado en el debate que aparece o en la crítica que se hace en las columnas de los diarios hegemónicos. Y particularmente uno puede observar en las columnas de Clarín cómo el tema del FMI es soslayado y cómo se ataca encarnizadamente al Ministro de Economía tratando de dar vuelta a la cuestión y diciendo que prácticamente no hay mérito en este arreglo, sino que justamente había un demérito en el arreglo con el FMI. Ministro Internacional, mintiendo en las cifras y tratando de convertir al arreglo, a este arreglo con el Club de París que encamina a la Argentina en términos de la posibilidad de resolver la política de desendeudamiento en el marco de una política económica de autonomía. Esta crítica trata de dar la vuelta presentándola como un camino de retroceso. Esta es una cuestión y es una cuestión que en las columnas de Clarín aparece completamente soslayada, tapada, deformada y que no convierte a estas columnas en una crítica del acuerdo al cual se llevó, sino en un verdadero camino de desinformación. Esta semana también lo designaron a Ricardo como Secretario del Ministerio de Cultura. Y yo creo que en carta abierta esto ha dado hoy la posibilidad de hacer un debate profundo, de hacer una crítica del nombre de la Secretaría, de reivindicar las características de Ricardo para encarar un fuerte debate en la sociedad y de construcción de ideas en función del pluralismo, como el debate democrático, el pensamiento nacional, la autonomía nacional, que no solamente recorran el pasado histórico, sino también recorran este último periodo reciente. Y creo que, y quiero citar que en el Diario de la Nación hoy también, en las columnas del Diario de la Nación, aparecen formas de descalificación que claramente están por fuera de este debate. Aparece la catalogación de la creación de un ámbito que lo caracterizan como fascista, creo, o de características fascistas hoy desde la Nación. Y no me caben dudas de que hay que hacer una impugnación de estas caracterizaciones que se hacen desde la creación de la Secretaría, porque estos medios que hoy hacen esta ofensiva antigubernamental y en contra del proyecto que hoy se viene desplegando en la Argentina, son los diarios que en la época de la dictadura militar, que durante el desarrollo del terrorismo de Estado, encubrieron la desaparición forzada de los compañeros, encubrieron todas las políticas represivas, y hoy se arrogan la posibilidad de intervenir en un debate que nosotros desde un lugar de descalificación que su historia los desautoriza para realizarlo. De todos modos, y siguiendo con el tema de la designación de Ricardo, me parece que la cuestión, en el marco de Carta Abierta, le da una nueva dimensión a los debates que nosotros tenemos. Me parece muy importante discutir el momento en que Ricardo es designado como secretario, los debates que hemos sostenido en las últimas asambleas de Carta Abierta, la posibilidad de las diferentes formas de expresión que han ocurrido en el ámbito de Carta Abierta, que lo muestran como lo que es Carta Abierta, es un foro de debate abierto por libertad de ideas, desde el momento que Carta Abierta se creó, en el conjunto de sus cartas, en otras, de otra manera, Carta Abierta ha sido un lugar de debate, un lugar de discusión, un lugar de pensamiento crítico. Y esto me parece que está en la sustancia de la designación de Ricardo, que Ricardo es designado por sus condiciones, por sus cualidades, pero indudablemente vinculado a la experiencia de Carta Abierta. En la designación de Ricardo hay un espíritu que tiene que ver con esta prioridad de ideas, con el debate que sostenemos en Carta Abierta, que es poco tributario, nada tributario, de las ideas del encolumnamiento, o de las ideas del encolumnamiento sin más, o de las ideas de organizar un pensamiento único. Si algo ha habido en Carta Abierta, si algo ha habido en Carta Abierta, ha sido un pensamiento plural, un pensamiento democrático, y un pensamiento con diversidades, que implica también las posibilidades de las diferencias individuales respecto a las circunstancias históricas en relación a las actitudes a subir en términos políticos. Pero, lo que ha habido en Carta Abierta, y esto es una novedad, esto es una novedad, es un ámbito colectivo de respaldo a un proyecto popular, con un debate intelectual intenso, que le ha dado carnadura a la posibilidad de un respaldo a un proyecto plural, desde un espacio de intelectuales organizado, como lo venimos haciendo cada 15 días. Si Carta Abierta hubiera sido un lugar de encolumnamiento, un lugar de ausencia de debate, un lugar de ideas únicas, después de tantos años no nos estaríamos reuniendo los días sábados, porque nos estaríamos aburriendo cada 15 días. Esto ha tenido la vitalidad de recrearse permanentemente, porque ha habido ideas diferentes. Y esto, en realidad, es lo que les está molestando arrestando a las derechas en su ofensiva encarnizada contra la designación de Ricardo en la Secretaría de Cultura. En el Instituto de Cultura. Ahora, en ese sentido, yo quiero reivindicar todo el debate que hubo alrededor de la Carta 16, y también los contenidos que la Carta 16 tiene, porque la Carta 16 tiene contenidos de pensamiento de autorreflexión muy importantes. Corona toda una época de trabajo en Carta Abierta en relación a la posibilidad de tener nuestras propias tensiones y consolidar escritos que revelan la libertad de pensamiento y a la vez el compromiso con un proyecto y la posibilidad de realizar las críticas internas que entendemos que el proyecto requiere. Entonces, en ese marco de los litigios propios de Carta Abierta, hoy también aparecen las observaciones que tenemos en relación al nombre de la Secretaría. Yo quiero hacer en ese sentido una distinción. Una cuestión es el debate respecto al nombre que tenemos nosotros y el litigio que establecemos en relación a la validez del nombre en relación a las características de pluralidad, de debate, etc. Y otra cosa es la ofensiva desde los medios de comunicación que han sido cómplices del silencio en la Argentina contra la designación de un nombre que ellos saben va a poder extender aún en contradicción con el título de la Secretaría va a establecer la pluralidad, la democracia, la posibilidad del debate cultural en los sectores populares porque eso es lo que seguramente va a tratar de hacer Ricardo. Entonces, yo quiero celebrar festejar la designación de Ricardo Foster plantear que es necesario como dijo Testero al principio un desagravio respecto de la ofensiva de los medios de comunicación de la derecha y por otro lado también festejar y reivindicar el debate horizontal la pluralidad de ideas el libertad las cartas que tienen esa épica de apoyo al proyecto abierto en la Argentina conviviendo con el espíritu crítico que siempre venía en carta abierta. Esto nos da una ventaja enorme porque esto de algún modo revela lo que la derecha nunca pudo construir en términos intelectuales. es una novedad carta abierta como asamblea que tiene como objetivo el debate intelectual y ahora uno de sus miembros con la convicción que con la característica de todos nosotros seguramente va a tratar de llevar este debate al seno de la sociedad. es un momento muy precioso para todos nosotros.